Muy buenos días, la paz del Señor esté con ustedes. Saludamos a Jesús de Nazaret, Libertador de Nazaret. Cristo nos da la libertad. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. En este día celebramos la festividad de Santo Tomás. El Evangelio está tomado de Juan capítulo 20, versículos del 24 al 29. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tomás, llamado Mellizo, uno de los doce, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Él replicó, si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos. Y la mano por su costado, no creeré. A los ocho días estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y Tomás con ellos. Se presentó Jesús a pesar de estar las puertas cerradas. Se colocó en medio y les dijo, la paz esté con ustedes. Después dice a Tomás, mira mis manos y toca mis heridas. Extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, si no, hombre de fe. Le contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús, porque me has visto, has creído. Felices los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Estimados, estimadas, estamos en un tiempo de noticias falsas. Y lamentablemente muchos nos tragamos sin masticar una noticia. No contrastamos con otras fuentes para ver si es una noticia verdadera. Por eso, lamentablemente, muchos departamentos de prensa, de políticos corruptos o de gobiernos corruptos maquillan la información para que no llegue la verdad al pueblo. Nosotros es importante que contrastemos la información. Inclusive cuando en una comunidad se vive un determinado rumor sin condenar, es importante buscar fuentes que nos informen de qué fue lo que realmente aconteció, lo que realmente pasó. No todo lo recuerda a la memoria, pero si hubo testigo, la gente nos dirá, fulano dijo esto, sultano actuó así. Y entonces uno tiene mejores elementos para poder dar una apreciación. Hay muchos hermanos, pues escuchemos a cinco hermanos, y fruto de eso deduzcamos responsabilidades. No nos traguemos, pues, una información sin procesarla, sin oír otro contraste. También ocurre en la vida de fe. Tomás reconoció a Jesús como verdadero Dios y Señor, pero ahora hay dioses falsos, quizá con el ropaje de Jesús de Nazaret. Hay dioses falsos y quizás tienen un vestido o un disfraz de Jesús de Nazaret. Como dice el dicho, son lobos con una piel de oveja. Debemos, por tanto, descubrir quién es el verdadero Jesús. Dónde actúa realmente Jesús de Nazaret. Dónde vive, maestro, ¿dónde vives? Vengan y verán. Estamos invitados a reconocer únicamente a Jesús de Nazaret, verdadero Dios y verdadero hombre como nuestro Señor y nuestro Dios. Por tanto, no nos dejemos llevar por dioses falsos, dioses que son vanidad, ídolos vacíos. Dios, ¿dónde está el Dios verdadero, Dios de vida, Dios de justicia? ¿Cuál es la conducta que nos invita a vivir ese Dios verdadero? Estimados, Tomás toca la llaga de Jesús. Y no es tan agradable tocar la llaga de Cristo. Pero compartir la vida con los que tienen una llaga, pobreza extrema, discriminación por su origen étnico, aporta a la vida fraternidad, concordia, júbilo, alegría, esperanza. Entre los que están llagados por una injusticia social, política o económica, encontramos profundos relatos de fe, de esperanza, de solidaridad y compasión. La alegría de la vida misionera, que vaya a palpar el costado herido de hombres y mujeres, con sus más, con sus menos, pero que aportan a este mundo amistad, compañerismo, fe. No seas incrédulo, sino hombre de fe. Jesús me invita a ser un hombre de fe, una mujer de fe. Creer, confiar. Jesús promete felicidad a los que crean sin haber visto. Creemos por la palabra de gente misionera sencilla, humilde. Vuelvo a repetirlo, con sus más y con sus menos. Pero hombres y mujeres sencillos, que nos han motivado a vivir la fe en la comunidad eclesial de base. Y el vivir la fe, el experimentar que somos una familia que cree, que confía, que espera, que ama, ha traído dicha a nuestra existencia. Y nos ha permitido un sano cooperativismo, una sana ayuda mutua, un tejer lazos de unidad, para aportar comunitariamente, como los discípulos en comunidad, en esa casa, juntos. La fe nos ha permitido ser una comunidad que aporte a la política, a la sociedad, a la comunidad civil. Gestos, palabras, obras de esperanza, de paz. Procesos que van desarrollando una vida vivible, una vida digna. Vida de calidad. Estimados y estimadas, pues, que este día, la fiesta de Santo Tomás, en griego, Didimo, eso es lo que significa la palabra en griego, gemelo, así como significa Tomás, en arameo, mellizo, que esta fiesta, pues, nos permita vivir la alegría de la fe, la alegría de sabernos amados por Jesús, la certeza y la confianza de saber que Jesús es Dios y Señor. Y nos ayuda a ir creciendo en este mundo, en ética, en valores morales, y que nos permite también la perspectiva a futuro de una eternidad en plenitud. Felicidad, paz, concordia, unidad, amor, y sobre todo también, al igual que Tomás, audacia, para ser evangelizadores y apóstoles. Es lo que deseo de todo corazón para cada una, cada uno de ustedes, y para sus comunidades. Alzaré los ojos a los montes de donde viene nuestro auxilio. Nuestro auxilio nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Yo creo en Jesucristo, para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque siempre lo puedo. Alabanos a Dios, no importa la oración, para que seas feliz, para que seas mejor, yo quiero orar por ti, con todo el corazón, Dios quiere eso de mí, de todo y de amor. Yo creo en Jesucristo, para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque siempre lo puedo. ¡Aleluya! ¡Aleluya!